hola a todos bienvenidos a un vídeo más de pcweb tips.com y en esta ocasión quiero mostrarte cómo puedes obtener un espacio de almacenamiento en OneDrive de 100 gigas totalmente gratis en este momento he iniciado sesión con mi cuenta y me dice que tengo disponible 25 gigas disponibles gratis en mi cuenta pero si siguen estos siguientes pasos que les muestro a continuación pueden obtener 100 gigas más como almacenamiento extra totalmente gratis por dos años es una promoción que microsoft está regalando en estados unidos y que se está extendiendo para más países y bueno vamos a ver entonces cómo hacerlo es realmente muy sencillo ya estoy aquí en mi cuenta voy a cerrar sesión y el primer paso que tengo que hacer es dirigirme aquí donde dice enlace este enlace se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que para que puedas acceder a él o en pcweb tips.com una vez pulsamos en ese enlace nos pide que iniciemos sesión con nuestra cuenta ya sea de hotmail o de hub de oglu y le damos en iniciar sesión el siguiente paso nos dice que tenemos que concederle unos permisos a OneDrive preview el cual simplemente nos permite ver nuestra información poder agregar fotos y por supuesto agregar o quitar el espacio de almacenamiento adicional estos permisos se pueden cambiar desde la configuración de nuestra cuenta más adelante simplemente le decimos en sí y listo dice que satisfactoriamente nos han regalado adicionalmente 100 gigas por dos años para la siguiente cuenta voy a traducir y su almacenamiento se incrementó con éxito de esta manera ya podemos hacer copias de seguridad de las fotos que tengamos en nuestro teléfono a OneDrive que está disponible para windows phone para iphone y para android o si no simplemente desde la versión web pueden acceder a este almacenamiento gratis para guardar cualquier tipo de archivos vamos a ir a OneDrive aquí ya está cargando y como ven acá en la parte superior izquierda la parte lateral me dice que ya tengo 124 gigas disponibles hasta aquí este vídeo espero que disfruten ese almacenamiento gratis y no olviden suscribirlo compartirlo y darle like a este vídeo hasta pronto